Todas las personas de éxito que conozco, los que tuvieron éxito en la vida y trascendieron, tuvieron en común que tenían una misión personal. Así como las empresas tienen su misión, por ejemplo, la misión de Disney es el de alegrar a las personas, por eso es que uno llega a Disney y todo el mundo está contento, los empleados están contentos y todos los adultos se tienen que sentir niños. Esa es su misión. Así como Protec, nuestra empresa, tiene la misión de proteger la vida y los bienes para dar tranquilidad y calidad de vida, también las personas tienen que tener su misión. Y le voy a comentar cómo descubrir esa misión. Primero, ver el ideal que tenemos. Cómo descubrimos cuál es el ideal que buscamos. Cuentan los apóstoles, que eran los que más cerca estaban de Jesús, que cuando Jesús veía alguna injusticia, le dolía hasta las tripas. Yo me imagino, bueno, Jesús era un ser humano también, me imagino esas preocupaciones, cuando tenemos preocupaciones y algo nos molesta, ese dolor de estómago que tenemos por el primer lugar donde te ataca es al estómago. Bueno, a Jesús le dolía hasta las tripas. Todos tenemos un don que es lo que más fácil nos sale, que es lo que nos gusta hacer. Un cocinero, por ejemplo, nunca le va a ver a un cocinero que le encanta lo que está haciendo, no estar apasionado, no estar apasionado, inclusive está feliz con lo que hace. Ese es nuestro don, ese es nuestro talento. Si nosotros sumamos el ideal, encontramos ese ideal que tenemos, le sumamos el don, eso nos va a estar mostrando cuál es nuestra misión en este mundo. Gandhi fue una persona que tuvo una misión en este mundo, que fue la de liberar a la India del yugo de los británicos. Martin Luther King también trascendió en este mundo, luchó por la igualdad entre los negros y los blancos en Estados Unidos. Jesús también, su misión fue salvar al mundo. ¿Y qué tuvieron en común estas tres personas? Las tres personas tuvieron en común que se abocaron a esa misión. Y su misión fue mucho más fuerte, inclusive, que su propia vida. Y es así que estos tres líderes que cambiaron al mundo, que trascendieron en el mundo, cuando terminaron asesinados. En 1999, participamos en una licitación para hacer la seguridad de la represa más grande del mundo, Itaipú. Era una licitación internacional, donde participaba la Philips de Brasil, Siemens de Brasil, y había una empresa paraguayita ahí, molestosa, que se presentó y ganó. Nos acercamos a los directores de Paraguay y Brasil, felices porque ganamos como empresa paraguaya, y el director brasilero nos dice, ustedes no pueden ser adjudicados. ¿Y por qué le preguntamos? Porque ustedes son paraguayos. Y el paraguayo, ante el silencio del director paraguayo, decía esto, y el paraguayo es sinónimo de piratería, contrabando, no de seguridad y tecnología. Ahí fue mi primer dolor de tripa. Después de terminar Itaipú, en tiempo y forma, porque nos adjudicaron por el atentado de las Torres Gemelas, el objetivo terrorista podría haber sido Itaipú. Entonces, vieron que lo que había adjudicado en seguridad, nos llamaron, y bueno, y hagan ustedes. Les dijimos al director paraguayo que íbamos a ser felicitados. Terminamos en tiempo y forma felicitados hasta por los brasileros. Ahí mi socio, amigo de hace 40 años, socio de hace 25 años, Rubén Yax, me dice, vamos al Brasil, vamos a conquistar el país de los conquistadores, de los bandeirantes, que siempre nos conquistaron. Vamos a conquistar Brasil. Y como yo siempre, al emprendedor hay que seguirle nomás. Fuimos a Brasil y en la primera reunión, Rubén se recibió en Porto Alegre, tenía un portugués muy fluido. Yo maltrataba el portuñol y casi al final de cerrar el trato se me ocurre hablar y el brasilero se levanta y dice, bueno, me retiro de la reunión. Ustedes son paraguayos. Sí, somos paraguayos. Bueno, nosotros no hacemos negocios con piratas y contrabandistas. Me dolió las tripas. Y en ese momento dijimos con Rubén que vamos a ir a Paraguay, vamos a trabajar, vamos a hacer una empresa, vamos a pelear por todas las empresas paraguayas para que sean ejemplo y puedan ser empresas que puedan salir al exterior y juramos que nunca más íbamos a negar o que nos obliguen a negar que somos paraguayos. Ese dolor de chipa hizo que vengamos, nos incorporemos a la, yo me incorporé a la DEC. Rubén fue presidente del Club Ejecutivo del Paraguay. Ahora, hace 15 años que estoy en la DEC trabajando y buscando cambiar la imagen del empresariado paraguayo. Buscar premiar a un modelo de empresarios que no es el tradicional, que no es el de antes. Cambiar ese concepto de que el empresario paraguayo es exitoso por lo que tiene, sino por lo que es. Demostramos que en el Paraguay se trabaja con estándares mundiales. En la empresa trajimos los mejores softwares. Capacitamos a la mejor gente. Tenemos la ISO, que es un estándar de calidad mundial. Tenemos, participamos del Great Place to Work, que es el mejor lugar para trabajar. Ahora, fuimos premiados por ser top of mind en el Paraguay como marca en nuestro rubro. Y dijimos, tenemos que tener esos estándares mundiales. También nos desafiamos a aportar soluciones para los problemas sociales. De ahí que trabajamos en varias fundaciones. y fuimos a Brasil. El primer trabajo que hicimos fue trabajar para tele con Italia Móvil. Se imaginan que en un solo año tuvimos que cubrir 14 mil antenas. Tuvimos más clientes que todo lo que tuvimos en toda nuestra historia en Proteca acá en Paraguay. Después nos contrataron para hacer unas rutas inteligentes. Este es el centro de monitoreo de una ruta que sale de San Pablo donde hay un control enorme. También salimos muy bien. Aprendimos muchísimo y instalamos la mejor tecnología que existía en el mundo. De ahí fuimos a la Argentina donde estamos hace 12 años. Esta es una planta de aluminio la más grande de Argentina, lugar donde hicimos la seguridad de esa planta y otros muchos trabajos. Pero eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es fruto de lo que somos. Por eso cuando con el dinero que ganamos afuera y con el que ganamos acá hicimos un edificio, nuestro propio edificio, pero dijimos esto no da una nueva imagen, pero nosotros vamos a seguir con los mismos valores, porque ese edificio no sirve de nada, sino está lleno de gente que le gusta trabajar, que no trabaja para nosotros, sino que trabaja por su realización personal, que tiene el mejor clima laboral, que ve que ahí se desarrolla como persona y como profesional. o si no, ese edificio es simplemente una construcción sin alma. Por eso decimos ¿qué es lo más importante? Lo que somos. Y lo que somos viene de lo que yo soy. siempre nos hacemos la pregunta así, ¿qué es más importante? ¿El soy, el hago o el tengo? Es difícil la respuesta. Muchos dicen el hacer, algunos dicen el tener, otros dicen el soy. Definitivamente el tener es una consecuencia, es un resultado de un bienhacer a partir de un bien ser y para generar un bienestar de todos. Diseñamos lo que fue la rueda, lo que es la rueda del éxito para nosotros. Queremos redefinir lo que es el éxito. El éxito no está en lo que tenemos, no está en el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente, no está en los populares que somos, no está en los títulos que tenemos colgados en la pared, no está en el poder que tenemos sobre el otro. El éxito está en lo que somos. En lo que somos en la familia, el valor que le damos a nuestros hijos, el valor que recibimos de nuestros padres, el cultivar ese amor a esa pareja, el seguir creciendo como pareja. Esos valores que recibimos nuestros padres, cuando yo me recibí, le dije a mis padres, este es el momento en que voy a devolverles todo lo que se sacrificaron por nosotros. Y me dijeron, devolvenos mi hijo, no importa cuánto, pero nunca nos devuelva con plata sucia, con plata mala vida. Es imposible que una persona después de ver el ejemplo de los padres, de ver que en su sangre corre integridad y que esa sangre sigue corriendo por la tuya y la de mis hijos, es imposible fallarle. Eso es lo que, eso es el soy. El trabajo, el trabajo, ningún éxito en el trabajo justifica el fracaso por ejemplo de la familia. Hay gente que trabaja todo el día y es el tener, el tener. Eso no justifica ningún fracaso. Y quiero hablarles de la espiritualidad porque el hombre es cuerpo y alma y es en ese interior donde uno quita la fuerza para poder mantener los valores en los momentos en que uno tiene flaquezas. y no claudicar y hago una especial, una especial mención a las relaciones. Las personas que tienen un carácter de relacionarse con los demás, de pertenecer a gremios, de participar hasta en el comité de barrios, de relacionarse, tienen éxito. recuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, enseñaba en el colegio San José y en el colegio Las Teresas. Orgullosamente soy exalumno del San José y dije, ¿cómo puedo hacer teniendo tantos jóvenes? y dije, voy a hacer, voy a hacer, voy a emprender un negocio de hamburguesa, voy a hacer un hamburguesero. Cuando volví a Estados Unidos dije, el trabajo no es de sombra, voy a hacer hamburguesero. Entonces, empecé a dar servicio para fiestas y tenía por fines de semana cumpleaños de 15 fiestas. Dios mío, todo lo que tuve. No tengo fotos de esa época, me gustaría mostrarles porque en las fiestas de cumpleaños pues no le tomaban fotos al hamburguesero que estaba trabajando. Le pedí a mis alumnos, no tienen vos mi foto. No, vos estabas trabajando, nosotros nos estamos divirtiendo. Ah, bueno. Y no era eso, y bueno, y con ese capital que quitamos con ayuda de la familia fue el primer capital a semilla para hacer PROTEC con Rubén. Ese fue el primer aporte. Nunca, nunca sientan que el trabajo es de sombra. Ahora llega el momento de los desafíos. Pero antes decirle que el éxito no está en un lugar, no está en un tiempo. El éxito está en el viaje. Dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero y te diré lo que realmente te importa. Jóvenes que están en su mayoría acá, no malgasten su tiempo y dinero. Le desafío a buscar, busquen sus ideales, busquen lo que lo que le hace doler las tripas porque le aseguro que le va a seguir doliendo las tripas si es que no le hacen caso. Encuentren ese ideal, den ese talento que tienen, tengan una misión en la vida. Yo les comento con franqueza, no me considero una persona de éxito. No me puedo considerar una persona de éxito porque mientras Cristina de cuatro años viva a no menos de cinco kilómetros de mi casa en el bañado y tenga una desnutrición crónica, no puedo ser una persona de éxito. Mañana, después de 15 años de estar en la Asociación de Empresarios Cristianos que me dio muchísimo la vida, entrego mi presidencia después de cuatro años. Ya tomé el desafío, el desafío ya asumí como presidente en Conin, que es una entidad donde trabajamos justamente por la desnutrición infantil. Y empieza mi nuevo viaje, empieza mi nuevo desafío. Les aseguro que no sé si voy a tener éxito, no sé. No sé si vamos a tener éxito porque somos muchos los que estamos en Conin. No sé si vamos a poder reducir ese 11% de nutridos que tenemos menores de cinco años, aunque sea un 2% como tiene Chile. Pero les aseguro que voy a disfrutar del viaje. Y ahí cuando dentro de muchos años, cuando diga misión cumplida, voy a tener este sentimiento. Cuando nací, yo lloraba y todos reían de alegría. Viví mi vida de tal manera que cuando esté partiendo todos lloren y yo me ría. Gracias. aplausos Gracias.